48 mujeres deportadas de Venezuela tendrán una nueva vida gracias al estilismo y a los kits de belleza que SENS Grupo EPM les entregó. Su formación estará a cargo del SENA, quienes buscarán mejorar su calidad de vida y sus competencias laborales. Por esto se caracterizan las colombianas, por ser echadas para adelante en medio de las adversidades y en momentos de crisis sacan energía extra para seguir luchando. Volvimos a nacer, estamos aquí, es porque volvimos a nacer y gracias con el apoyo que nos brindan en el proyecto de vida y en la parte de formación de belleza, nos están ayudando a crecer. Y esta ha sido la motivación para que las mujeres deportadas de Venezuela hayan encontrado en SENS Grupo EPM y el SENA una oportunidad para salir adelante a través de cursos de belleza y estilismo. Esto para nosotros es un regalo muy grande y tiene un valor y un precio muy justo y nos va a servir para el futuro de nuestros hijos. En medio del trabajo mancomunado entre la electrificadora y el SENA, el gerente de SENS entregó equipos de belleza a estas mujeres, quienes a su vez se van a beneficiar con las capacitaciones que dicta la institución educativa. Estas son las demostraciones que hacen valer la pena todo el esfuerzo que llevamos estas seis semanas, en los cuales el SENA, con aliados como Centrales Eléctricas EPM, ha venido orientando una operación para atender a todos nuestros hermanos deportados de Venezuela. En el día de hoy, conjuntamente con el SENA, que ha sido nuestro aliado estratégico, quiero resaltar la labor que viene haciendo el SENA en esta crisis humanitaria que están viviendo todos nuestros compatriotas. Con ellos hemos venido trabajando de la mano con el SENA y en el día de hoy entregamos 48 kits a 48 particularmente mujeres, damas y unos caballeros que van a iniciar un curso de belleza integral. Las ganas de superación de Naime la llevó a tomar la vocería de sus compañeras para resaltar la labor social de las empresas que han puesto el primer peldaño para cumplir su sueño. Yo hablo aquí en el nombre de todos mis compañeras y mis compañeros y en verdad le damos mucho las gracias a la parte administrativa del SENA, a la parte administrativa del SENA, que van de la mano, unidos, en este gran apoyo de solidaridad para con nosotros los emigrantes, que tuvimos que salir por una u otra causa. Y desde su primer día de clase se han propuesto cambiar su historia a través de esta nueva oportunidad de vida. Con un aporte voluntario de los trabajadores de centrales eléctricas e igualmente con un aporte voluntario de algunos trabajadores de EPM Medellín, hemos venido hoy a traer esos aportes. SENS y el SENA esperan en los próximos días entregar más ayudas a un nuevo grupo de deportados de Venezuela. ¡Gracias SENA! ¡Gracias SENS!